Un invierno, antes de trabajar para Uva Blanca de Borgoña, mi madre me llamó al celular para suplicarme que saliera del Clipper, el edificio que amé como un auténtico hogar, pues ella vio desde su Mazda MX-5 blanco que el edificio al que jamás pude mudarme estaba envuelto en llamas. ¡Se está quemando! gritaron mis conocidos a un lado del elevador. Los azulejos turquesa con amarillo que decoraban el comedor del departamento de enfrente se habían nublado por el fervor del recelo. Así terminó la belleza del relámpago, el calor me sofocó, me bañé en sudor y el bolso de charol de la mujer delante de mí reflejó la refulgencia de las llamas, mismas que no pude ver, porque era el piso de abajo el que se estaba incendiando. La temperatura aumentó. Unos gritos menos comprensibles comenzaron una melodía que sugería un ritual y quise escapar. ¡El fuego va a subir! gritó alguien desesperadamente en mi oído. El olor se mezcló con el de los bombones que la mujer del bolso de charol empezó a masticar. El pasillo donde nunca entraba el sol se saturó con desconocidos. Me asomé por uno de los balcones, también de azulejos turquesa con amarillo, y vi una ambulancia. ¡Se lo había prometido! Le había prometido a mi novio domingo cambiar la boquilla del saxofón. Me reclamé varias veces su ausencia. Me reclamé varias veces haber perdido su instrumento. Me lo había prometido a mí misma, ser complaciente. Me había prometido a mí misma poder tocar el saxofón, intentar ver sus ensayos, cuando el clipper empezó a incendiarse. Me asomé nuevamente al balcón y a través del humo distinguí a domingo, mirando hacia arriba como si nada ocurriera. Quise aventarme. Él logró verme entre el humo pero no hizo nada, ni una mueca. Experimenté la misma sensación que al expiar al saxofonista para prenderme las notas. La misma sensación que me marcó un paso entre los fósforos de la duda. Quise ir con domingo, pero las personas comenzaron a meterse por delante de mí. Las escaleras de emergencia se habían atascado así que, entre los destellos de la lumbre, decidí correr hacia el balcón para gritarle a mi novio pero él ya no estaba. Subió por mí, pensé, y me metí entre la gente para llegar primero a las escaleras de emergencia, pensando que domingo estaría en peligro. El ardor se concentró aún más, pero esa misma luminiscencia fue la que me dio valor. En las escaleras de emergencia del clipper sentí una calidez falsa que entró en mi corporalidad subiendo hasta mi cráneo, mientras el gentío se concentraba cada vez más hasta tocarse unos con otros, sin una vergüenza. Se abrazaron entre ellos, se mostraron afecto a los desconocidos para calmar la histeria en el que tal vez sería nuestro último día, la última vez que existiríamos, pero yo no quise acercarme a nadie. Recuerdo bien la sensación tan espantosa de tener a todas esas personas sobre mí, en mi espacio, en mi espacio para respirar, de reconocer que necesitaba un momento de intimidad, de que me emocionaría tenerla de vuelta, pues esa gente había sobrepasado una línea y yo deseaba estar en casa. Bajamos velozmente por las escaleras de emergencia, dejando atrás el piso que se incendiaba, y yo, con las ganas de ver a domingo, me aceleré, pero la melodía de aquel ritual me detuvo. Es cierto que, más que preocupación porque aún quedaran personas en el clipper, fue curiosidad la que me llevó a perseguir esa melodía. Arriesgándome, me encontré con un extravagante grupo de mujeres de bikini anaranjado fluorescente, danzando en la sala de un departamento alrededor de una canasta de higos. ¿Conoces la flor invertida? Se acercó una de las mujeres del ritual a preguntarme. ¡Tienen que salir! ¡El clipper se está quemando! exclamé asustada. El higo es la flor invertida del primer árbol del Edén, hogar de los despiertos, afirmó ella espiritualmente. ¿De qué demonios habla? ¿No ve que el edificio se incendia? ¡Debemos salir pronto! La transición entre la vigilia y el sueño florece en el desorden de la intimidad. Entrégate a la abundancia, al conocimiento. Entrégate a la onda aguda, al vértex. No supe qué hacer, tampoco qué decir, así que continué con mi escape del edificio. El sol iluminó las banquetas de amarillo. Cuando pude ver de nuevo la luz, Domingo se había ido. El incendio por dentro no paró y mi novio aprovechó el siniestro para desaparecer de mi vida. Las nuevas conclusiones estallaron y cambiaron el higo en mi cara. En el ajetreo del incendio del Clipper, corrí por las calles desoladas contra la brisa glacial, llamando con gritos a Domingo, tratando de encontrarlo. Grité, lloré y todo en una sombra se convirtió. ¡Gracias!